Bueno, Dios los bendiga en otra edición más de Cocina Pastoral. Bueno, hoy se va a estar haciendo aguacates rellenos. Aquí están los aguacates enteros todavía. Ya mismo usted va a ver el procedimiento de los aguacates rellenos. ¿Qué van a llevar estos aguacates rellenos? Bueno, pechuga con brócoli a la salsa Alfredo. Y no puede faltar el arroz. ¿El arroz con qué? Con gandules. Arroz con gandules, ahí están los aguacates y la pechuga con el brócoli que luego se le va a estar echando la salsa. Miren, miren, miren el arrocito que ya está listo. Arroz con gandules al estilo boricua. Tiene masitas de cerdo y aceituna. Y bueno, ¿qué es lo de la salsa Alfredo? Bueno, esto que está aquí, miren. Clasis Alfredo. Esto se le va a estar echando más adelante a los brócoli con la pechuga. Eso va a ser delicioso. Así que quédese aquí en el video. Suscríbase al canal Radio TV Canal 21. Y acuérdate que está por Cocina Pastoral. Así que comparte este video. Ya mismo vas a ver la elaboración de los aguacates puertorriqueños rellenos. Dios los bendiga. Bueno. Ahora llegamos a la parte bien importante. Ahí usted ve los aguacates. Ya hay dos aguacates, los dos aguacates que te enseñamos ahorita. Ya están picados por la mitad y ya se le eliminó la pepita que tiene el aguacate por dentro. Ahora vamos a proceder a seguir con las instrucciones. Bueno, ya vemos ahí en el brócoli y las pechuguitas de pollo. Le vamos a echar ahora la salsa Alfredo. Mire, 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 mire qué delicioso. Si usted nunca ha probado pechuga con brócoli y salsa Alfredo, créame que se lo ha perdido. Bueno, ya se le echó la salsa Alfredo. Usted ve que todavía está ahí. Ahora se va a dejar hervir por un rato para que eso espese. Mire, mire, mire cómo burbujea. Mire, mire eso. Tremendo. Cocina Pastoral. Bueno, este ya aquí se le quitó, si ves, parte del aguacate. Se le quitó a este también. Hay que quitarle un poco más y este vamos a quitarle el aguacate y lo estamos echando en este plato. Para seguir con el proceso de los aguacates rellenos con salsa Alfredo, pollo y brócoli. Bueno, ahora se van a rellenar los aguacates. Miren, cuatro aguacates. En sí son dos aguacates, pero al partirse por la mitad se hacen cuatro partes. Ahora se va a rellenar el aguacate. Mire qué delicioso. Mire eso. Mire eso. Cuando usted pruebe eso, mire, no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Bueno, ya llegamos a la etapa culminante. Miren esto. Ya el arroz con gandules y masitas de cerdo servido en el plato con el aguacate relleno de brócoli con pechuga a la salsa Alfredo. Y lo que usted ve, el verdecito encima del arroz, es cilantro. El toque final. Y acuérdate que nos estás viendo por Cocina Pastoral. Bueno, así que ya nos estamos despidiendo. Dios te bendiga de una manera en especial. Y acuérdate de... Buen apetit. Buen apetit.